Bueno, y ahora se viene la música de otro gran amigo. No sé si muchos de ustedes saben acerca de mi amistad con él, pero bueno, se los cuento porque tuve la posibilidad de encontrarme con él hace unos años, cuando vino por primera vez al país a tocar, y pude expresarle toda mi admiración, contarle que su música y la música de su grupo había influenciado muchísimo en mi vida, y seguramente en la de todos ustedes, porque ¿quién no creció con la música de los Beatles? Bueno, lo tenía Paul ahí, y le conté todo esto y le dije acerca de, bueno, de todo lo que yo había aprendido a tocar la guitarra gracias a su música, porque pasaba horas y horas poniendo el disco en el winco, y escuchando y escuchando, hasta poder sacar los temas de los Beatles. Bueno, se los cuento porque fue tan emocionante, realmente tan increíble. Me emociono ahora de volver a revivir esos momentos increíbles, increíbles, únicos. Claro, si lo pienso un poco, no sé si para él, para Paul fue tan emocionante, claro, porque éramos 50.000 en River, y yo había sacado la entrada más económica, entonces lo veía así. Pero hubo un momento, entre un tema y otro, un silencio, y yo le dije rapidito, Paul, tu música me ha hecho que, bueno, todo lo que le dije recién, más o menos, una síntesis de eso, pero rápido, Paul, y yo crecí tocando, y el tipo miró para donde yo estaba, che, ¿podés creer? Hizo así, de donde deduzco que el tipo además habla muy bien el español, porque yo soy de origen español y rápido, o sea que el tipo es un monstruo para hablar el español. Bueno, volví a ir ahora a La Plata cuando estuvo, también saqué la entrada más barata, pero el tipo toda la noche estuvo buscándome, miraba así, para arriba, y yo le decía, acá, Paul, acá, estaba con una de mis hijas, y mi hija me miraba extrañada, pero yo le decía, Paul, amigo, todos los días me levanto, prendo la computadora, y digo, ahora me llega el mail de Paul, ¿seguro? Sí, Paul McCartney, en el en de mientras, se nos ocurrió homenajear a Paul y a los Beatles, entonces dijimos, vamos a hacer un arreglo de uno de los temas más maravillosos de Paul McCartney, que es Blackbird. Claro, lo vamos a hacer en tiempo de milonga, y lo hemos subtitulado Milonga del pajarito. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!